La Casita de Luján comenzó siendo un centro de día y hoy es una residencia para personas en situación de calle con problemas de adicciones. Está abierta de lunes a lunes con un equipo de profesionales que trabajan de forma conjunta para evaluar cada caso realizando un acompañamiento personalizado. La Casita de Luján es un dispositivo, una casa de atención y acompañamiento de la Sedronar que aborda situación de calle y consumo problemático. ¿Ustedes eran un centro de día? ¿Se han ido refuncionalizando por la pandemia? Sí, nosotros funcionamos dos años como centro de día. A partir del 20 de marzo del año pasado, cuando el Gobierno Nacional dictaminó el aislamiento social preventivo y obligatorio, decidimos acompañar a la población que teníamos hasta ese momento. La mayoría estaba en situación de calle y desde ese momento el dispositivo funciona de manera residencial. Empezaron viviendo 14 chicos y bueno, el número por ahí baja y sube. En invierno llegamos a tener ocupadas 21 plazas y bueno, acompañamos a muchas personas el día a día. El acompañamiento que hacemos es comunitario y la verdad se reparten de lunes a lunes viandas en el dispositivo para la gente en situación de calle. También hay duchas solidarias para la gente que lo necesita y se le brinda asistencia. No solamente en el alimento, sino también en la vestimenta. Respecto a los chicos que viven dentro del dispositivo, el acompañamiento es con un equipo interdisciplinario donde funcionan en el dispositivo trabajan trabajadoras sociales, psicólogos, psicólogos sociales y se los acompaña en todas las cosas, en talleres. Dentro del dispositivo funciona una escuela primaria para adultos. También tenemos convenio con la secundaria del Bachi Popular donde muchos de los chicos transitan por ahí y están terminando la secundaria. Y todos los chicos que están en el dispositivo tienen un acompañamiento en salud también. Además, en la casita, cocinan todos los días preparando unas 150 viandas que se retiran cada mediodía. Actualmente viven 16 personas que duermen en un galpón en situación precaria por lo que están pidiendo colaboración para poder mejorar el lugar. Era un galpón donde los chicos en principio comían, pero desde que viven en el dormitorio se ha vuelto el hogar de un montón de personas, no solamente de las que viven en el dispositivo sino de muchas que van pasando en situación de calle en la época de invierno. Y el galpón se llueve muchísimo, cada vez que llueve es un problema para nosotros, tenemos que estar corriendo las camas. Ya hemos mandado cartas y solicitado a muchas personas del gobierno provincial y municipal para que puedan venir a contratar esta situación que es gravísima y necesitamos una solución en lo habitacional en la urgencia porque son muchísimas personas que corren riesgo de situación de calle. Si este lugar se viene abajo, corre mucho peligro y también para todos los trabajadores que estamos hablando. Mientras tanto, algún santafesino o santafesina que quiera colaborar, ¿de qué manera lo puede hacer? ¿Cómo se tiene que contactar? Al número 342-4631-555 o en el Instagram de la casita, que es la casita de Luján. La casa está abierta de lunes a lunes, de 11 y 30 empiezan las viandas, hasta 13 y 30. Funcionan de lunes a lunes, también la ducha para siempre y también para todos los familiares y personas que están en consumo problemático. Hay una reunión abierta para toda la comunidad los viernes a las 17 horas.